Compartir con vosotros lo que son nuestros objetivos del 2011 y que los trabajamos en diciembre del año pasado. Luego la campaña de publicidad, que van a ser dos oleadas, una que ya ha empezado, como sabéis, y contaros la idea de la segunda. Luego las acciones de comunicación que estamos presentando y que estamos haciendo, tanto para periodistas, como para usuarios finales, como para clientes ya de altruais y clientes potenciales. Contaros muy claramente cuál es nuestra especialización, que aunque somos una agencia de servicios plenos, estamos especializados en tres muy concretos. El posicionamiento, nuestros clientes, una foto rápida para que luego os conozcáis, la filosofía y los próximos pasos, sobre todo los próximos pasos que tienen que ver con vosotros. Los objetivos, que insisto que esta es la misma presentación que hicimos a todo nuestro equipo. Seguir cuidando a nuestros clientes, que no es un tópico, pero es una realidad y es necesario, y seguir manteniendo esa satisfacción. La verdad es que nosotros, es verdad que en estos cuatro años y pico, hemos ido consiguiendo clientes muy poco a poco, pero la fidelización, pues, hemos tenido bastante, no sé si suerte o éxito, pero bueno, ahí yo creo que lo hemos hecho bien, ¿no? Y lo que hay que hacer es intentar mantenerlo, porque no es fácil, ¿no? En un momento te cargas la relación de mucho tiempo. Intentar evolucionar, como decías tú, Javier, que estamos en digital, pues, un poco locos todos, pero hay que hacerlo, ¿no? Esa evolución sin revolución que yo creo que es necesaria, ¿no? Sin volvernos locos, pero estar continuamente viendo cómo está el mercado, qué es lo que necesitan nuestros clientes, y intentar ponernos a esa altura, ¿no? Bueno, seguir remando, esto es un, más que un objetivo, digamos, una misión, ¿no? Estamos en un entorno difícil económico, es verdad que el sector del marketing digital está creciendo, en un buen ritmo, pero no podemos dejar de remar y que ese remo, pues, sea con pasado y en equipo, ¿no? En una empresa donde hay perfiles muy diversos, muy multidisciplinares, y que si no remamos todo en la misma dirección, pues, es fácil naufragar, ¿no? Y por último, que esto os implica a vosotros directamente, pues, es, ya por fin, ya tocaba, pues, que se vea lo que hacemos, ¿no? En un país, como os digo, nacimos en diciembre de 2006, y hemos contado, hemos hecho muy pocas cosas de comunicación. Al final son nuestros clientes los que nos conocen y muchas veces no saben todo lo que hacemos, ¿no? Por eso, por ese motivo, pues, incorporo a Cristina, este año para liderar un poco el departamento de comunicación y todo el marketing, digamos, especializado, y, bueno, pues, hay aquí, digamos, dos partes, ¿no? La parte más publicitaria, donde la primera hora la hemos empezado ya, objetivo claro, imagen de marca, hablar de OnTwice, porque, bueno, nosotros estamos hartos de intentar convencer al cliente que la imagen de marca es muy importante, que hay que hacer branding, que la notoriedad es algo por donde siempre hay que empezar, para luego conseguir los objetivos, y es lo que hemos hecho nosotros, empezar por lo que siempre estamos evangelizando, ¿no? Formatos muy limpios y notórios, un target que siempre, o por lo menos durante este año nos va a acompañar, que son anunciantes, del departamento de marketing y publicidad. El soporte es especializado siempre, tanto en la versión On como en la Off, y el periodo es abril-mayo de 2011. Estas son las piezas, en offline, pues, ya os digo, el logotipo nuestro, el que prima, por la imagen, un eslogan que creo que define, o intentamos que defina un poco nuestro posicionamiento, que es marcando el ritmo online, veis que es como un ecualizador, nosotros al final, como damos esos tres servicios de planificación, compra de medios, creatividad interactiva, y social media marketing. El saber, digamos, ecualizar esos tres servicios en función de los objetivos del cliente, pues es un poco nuestra misión, ¿no? El ser capaces de acompasar ese ritmo, y esa es la explicación de nuestro eslogan. La campaña online, bueno, espero que la hayáis visto, bueno, pues al final es más dinámica porque el medio lo permite, pero también ya os digo que es muy clara, o intentamos que sea muy clara, donde el cierre sea el mismo, marcando el ritmo online, donde la marca prevalezca. Un click to action para moverte aquí, que te llegue directamente a la web, e insisto en que es una acción muy de brandir. La segunda parte de la campaña, que será en septiembre-octubre de 2011, los objetivos serán, lo único que cambiarán, digamos, son los objetivos. Pues iremos más al posicionamiento de nuestros servicios, y a darle un poco de personalidad a nuestra marca, que todavía, pues, no la tiene, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo vincular, o cómo, pues, darle algo de personalidad a AutoAid, ¿no? Y siempre vinculado con lo que hacemos y lo que creemos que hacemos bien. La parte de comunicación, Adiós, si quieres comentar. Sí, bueno, aquí comentaros que dentro de esta nueva fase, lo que estamos intentando es abrir herramientas de comunicación con todos los frentes que tenemos, ¿no? Desde clientes, empleados, prensa especializada, y para ello lo que hemos planteado es una nueva web, estamos intentando que sea bastante dinámica, muy actualizada, donde vaya a obtener casos prácticos, nos hemos dado cuenta que hacemos cosas realmente interesantes, y que nos las estamos comunicando. Y en paralelo hemos lanzado también un blog con la idea de transmitir lo que es una agencia desde dentro. Escribimos nosotros, pero escriben todos los empleados de una manera libre, comentando lo que quieren, inquietudes, bueno, y siempre desde el punto de vista publicitario. Y en paralelo a esto, lo que hemos hecho también es una batería de generación en medios sociales. Somos especialistas en ellos y, bueno, estamos en todas las plataformas más habituales, ¿no? Desde las clásicas, Twitter, Facebook, bueno, que todas conocéis, y siempre dando un valor añadido, estamos muy involucrados con toda la parte de APIs, de todas las redes sociales, y, bueno, estamos ahí comunicando esta nueva fase, ¿no?, con esa compañía. Y, bueno, luego ya también comentaros el tema de los servicios, ¿no?, que a veces sí que hemos notado que había un poco de confusión en todos los frentes sobre lo que hacemos. Estamos especializados en tres patas, una es la planificación, compra y optimización de medios digitales, que incluye todas las plataformas que conocéis, de la parte de display, SEM, afiliación y demás. Luego, tenemos un departamento especificado en creatividad interactiva, que, bueno, su objetivo es la conceptualización de campañas para todos nuestros clientes y la puesta en marcha, ¿vale? Pues son los expertos creativos, flasheros, silverlight, PHP, programadores y demás. Y luego, por otro lado, un departamento que está creciendo mucho, en el que estamos todos aprendiendo, y vamos muy de la mano con el cliente, que es el social media marketing, ¿no? Es toda la parte de comunicación, entornos nuevos, de medios sociales y demás. Y, bueno, ya hacemos toda la fase de, bueno, el análisis de la reputación online, en el periodo online, y luego la ejecución de acciones a medidas. Y, aparte de esto, todos los desarrollos que permiten las redes sociales. Y lo que hacemos es estos tres servicios, ¿vale?, que no son pocos, nuestro nicho de cliente, que no es un top 50 en Poades, es un cliente que necesita concentrar en una empresa un poco el abanico de acciones que hacen en medios sociales. ¿Vale? Es un poco la tipología nuestra al que viene. Muy bien. Y como comentaba Luis, a nivel de posicionamiento, nosotros lo que procuramos y lo que vamos a seguir procurando es la excelencia de servicio. Estar bien especializados, conocer muy bien las últimas novedades, lo último que se vaya a acontecer en el mercado. Gracias. Hola. Hola. Y ahí en este posicionamiento, como os comentaba, queremos trabajar con mucha calidad y básicamente sabemos que no nos vamos a poder dirigir y no nos queremos dirigir a esos top 50, top 70 Infoades, en los que los presupuestos también llevan otro tipo de estrategia, llevan otro tipo de consecución, son campañas en las que también vienen más influenciadas por otros medios como pueden ser la televisión. Y nosotros vamos a ir justamente a la línea que posterior, de esos top 50, top 70 Infoades, en los que sí que necesitan un servicio muy cuidado y una estrategia muy integrada y muy global. Una estrategia digital que además cada día más está creciendo y necesitan tener una agencia muy cercana en la que le pueda aportar un posicionamiento y una guía clara. Y ahí por eso, por lo que nos enfocamos en un punto en el que tenemos muy equilibrados y esa unificación de la estrategia hace que estemos en ese cuadrante en mitad de lo que sería la planificación, compra y optimización de medios junto con social media y la parte de creatividad interactiva, que es el soporte que nos permite poder llegar a los objetivos de comunicación y obviamente no nos enfocamos en las pymes pero estamos en el segmento de gran empresa sin llegar a estar en los top 70. Luego, aquí tenéis unos ejemplos de nuestros clientes en los que, bueno, pues por en algunos casos Xbox, Toys Rars, Microsoft, la Comunidad de Madrid, etc. Bueno, confían en nosotros para desarrollar esa estrategia significada. Bueno, conocéis o a lo mejor habéis oído dos casos en los que, por ejemplo, con Toys Rars le estamos desarrollando en la campaña de Baby Saras pero en Navidad hicimos todo el viral que tenían como objetivo dirigir a gente a tiendas con el Paje de los Reyes Magos y en el que establecíamos una estrategia muy unificada en la que tenía la parte de planificación y compra de optimización de medios para dar a conocer el catálogo de Navidad pero adicionalmente con una estrategia creativa de todas las piezas publicitarias teníamos también un desarrollo de un microsite en el que, bueno, pues intentábamos cubrir todos los objetivos. Lo mismo nos pasa con Xbox, con la Consejería de Cultura, etc. Otros clientes llevamos exclusivamente a lo mejor la creatividad como por ejemplo puede ser el caso de Mythic en otros la planificación de medios como puede ser el canal de Historia o la parte del celular multicanal, etc. En resumen, es el posicionamiento que queremos pero siempre estando muy alineados con los objetivos que comentábamos que es estar muy cerca del cliente y ser lo más excelentes posibles en lo que sería la ejecución. Y por ahí viene la filosofía de la empresa. Es muy difícil, nosotros empezamos los tres solos y teníamos clarísimamente esa idea hace ya, bueno, pues estamos en el quinto año pero ahora la seguimos teniendo, yo creo que incluso más clara que al principio, tan clara como al principio. Para poder dar un buen servicio a los clientes, para poder estar a la última, para poder ir al ritmo que nos marca el mercado tenemos que estar bien nosotros. Entonces para nosotros el equipo humano es fundamental y para eso lo tenemos que cuidar mucho. Y eso nos va a permitir siempre estar en la rampa de salida para estar siempre en una continua evolución. No estancarnos, no acomodarnos y estar siempre pensando en el más allá en cómo podemos hacer ese valor añadido. Y además, todo esto que se transmita también al cliente y nos permitemos entre todos que estamos en un sector súper interesante, muy atractivo y además que nos permite tener esa actitud positiva que realmente tenemos la suerte de poder encontrar, ¿no? Por el equipo humano, por el sector y por el momento, ¿no? Y esa es la filosofía, cuidarnos nosotros para cuidar a los clientes y estar en una evolución continua con innovación, básicamente. Y ahí, bueno, pues un poco como ejemplo de esto, es una de las acciones que tenemos con el equipo en el que intentamos pasarnos a lo mejor posible y que cuando también pensamos en cómo hacer a pasar mejor. Tenemos el derecho de imagen de todos, pero bueno, no es importante. ¿Alguna vez? Sí. ¡Vamos! 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 No, no, no. ¡Gracias! 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 Bueno, como ya os han comentado y sabéis, hemos empezado con el gabinete hace escasos dos meses y aunque hemos hecho muchas cosas en estos dos meses, pues bueno, queda muchas cosas por hacer y los objetivos principales, aunque no son los únicos, tenemos más que hacer para este año es que vamos a crear una sala de prensa virtual que incorporaremos en la web en la que dispondréis de todas las juntas de prensa que vayamos enviándoos, meteremos también en los sitios de prensa que se entregará a continuación, tendremos clips de audio, clips de imagen, banco de imágenes, bueno, toda la información que en cualquier momento podáis necesitar si no podéis contactar conmigo por lo que sea o queréis utilizarla vosotros, pues no habrá ningún problema de que podáis acceder a esa Newsroom. También mantendremos las acciones especiales con periodistas, es verdad que esta opción es una presentación, es corporativo y bueno, queremos acercar posturas con vosotros, mantener una relación más estrecha, pero hacer algo, pues cosas más divertidas, más amenas, vivir experiencias juntos y bueno, pues formar un nuevo equipo. Por ejemplo, algo concreto. Eso son algunas, ¿no? Experiencias juntos y ya qué pasa. No lo tenemos todavía pensado, pero bueno, queremos vivir experiencias con vosotros y bueno, que yo soy colega vuestro y que quiero ser parte de vosotros, ¿no? Un ejemplo es la acción que hemos hecho ahora, ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo lo refiero a algo más cercano, también, que ya lo hemos hablado y estamos trabajando en ello, pero no hay nada definido. Ya, ya se importa bien. No, no suena bien. Suena bien. Es más importante, que haya cosas distintas, que no sea solo notas de prensa, que hay un momento que dice siempre lo mismo, ¿no? Hay gente que no innova en eso. Bueno, luego seguiremos enviando casos prácticos y proyectos que iremos desarrollando, pues bueno, valoraremos los que más trastornos tenga, los más importantes, para que, bueno, os sirva de información en vuestros medios, que como sabéis ya lo estamos haciendo, va a ser el caso de la noche de los teatros que os hemos enviado hace poquitos días y bueno, a final de mes os adelanto que hemos tenido un caso de éxito en redes sociales con Xbox y que presentaremos junto con el cliente y bueno, ya nos mantendremos informados. Y bueno, por último, tener un poquito más de presencia en los eventos y en las ponencias más representativas del sector, pues como es el OME de cada año que viene, el Inspirational, que bueno, vamos a tener más presencia, en algunos tendremos patrocinios, intentaremos hacer más ponencias, contar un poco más lo que hacemos y bueno, pues al final lo que queremos es darnos a conocer y formarnos a los otros. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, hemos contactado un poquito rápido para tampoco alargarnos mucho, no sé si... Yo, como he llegado tarde, prefiero esperar al final, no voy a estornar. Pues nada, agradeceros a todos, pues digamos en estos días infernales de cierres, de eventos y tal, que hayáis venido aquí, pues a echar un tiempo con nosotros. Os vamos a dar un dossier de prensa y una nota de prensa para poner esta información. Yo la enviaré también. Cristina, preparad un detalle para que os acordéis de nosotros en la oficina. Y no sé, si tenéis alguna... Pues como veis el mercado un poco, a mí me hicimos que queráis hablar un poco del mercado, aparte de vosotros también, como estáis viendo el mercado ahora mismo, el mercado en el que actuáis, el mercado digital que es el vuestro, la publicidad digital, interactiva, ¿cómo lo estáis viviendo, notando en la calle con vuestros clientes? Lo que podáis contar. Yo creo que es una tónica general, ¿no? Lo hemos comentado un poco antes de empezar, que... Yo creo que el mercado publicitario no está bien y el digital, pues, sigue creciendo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que cuesta trabajo, ¿no? Al final de estar peleando por presupuestos que no son muy grandes, donde los clientes, pues, tienen que pensar muy mucho, pues, dónde invertir cada uno, cada euro de su presupuesto. Pero la realidad es que cuando vas al cliente, el cliente quiere saber, quiere conocer las últimas novedades y las últimas opciones que tiene el marketing digital. Normalmente te vas con un presupuesto o con una propuesta que tienes que trabajar para presentar. Y lo que es verdad es que lo que hace dos años, pues, tenías un porcentaje de éxito de esas propuestas alto, pues, ahora es más bajo, ¿no? Pero la eficacia, ¿no? La eficacia. La eficacia es que el consumidor de la calle ya no le puedes venir con cualquier Vidal, cualquier acción, porque a lo mejor la viste ya tantas veces que no le impacta, ¿no? No le... Yo creo que puede ser, ¿no? Que muchas veces esas propuestas, pues, no vayan acorde con la necesidad de clientes. Eso puede pasar. Pero también es verdad que al final, pues, presupuestos que en principio existen, luego desaparecen o cuando... o decrecen o que muchas veces las empresas no se atreven, ¿no? A tomar muchas decisiones. Desconfío. ¿Creéis que siguen desconfiando de las posibilidades del mundo digital? Estos directivos que son totalmente antidigitales o 1.0, mientras que sus hijos están absolutamente digitalizados, pero ellos, los que mandan estos presupuestos, suelen ser poco digitales, ¿no? Ahí no... No sé. Solo vivís con nuestros clientes o con... Yo creo que estamos ganando... Yo creo que se está ganando la batalla. O sea, que ya ha costado... Me ha costado mucho, pero que poquito a poco ese desconocimiento que provoca desconfianza, que provoca rechazo, por lo que estaba pasando, pues, donde el presupuesto está dirigido por... Bueno, por gente que a lo mejor no entiende muy bien en el entorno digital. Y ese no entender algo a veces provoca rechazo, ¿no? Y yo creo que eso lo estamos ganando. Va poco a poco, porque esto se tiene que ir reciclando poquito a poco, y tiene que haber otras generaciones que vayan subiendo y demás, pero está claro que eso es una realidad. O sea, no conocéis, si parece ser más avanzados, el porcentaje y la cuota de mercado es cada vez mayor y el volumen de usuarios es cada vez mayor. Ya al usuario no le vale con cualquier cosa. Ya... O sea, ha cambiado tanto la estructura de consumo a nivel mundial, porque esto ya no está hablando de publicidad, estamos hablando de consumo. O sea, el usuario... Yo escuché hace poco a un amiguito mío que es el vendedor de coches diciendo yo hace 15 años, yo era Dios, me venían a ver y yo le vendía todo el coche, tal, no sé qué, a la nueva. A ella me viene una persona especializada, porque ha visto en Internet 300.000 oportunidades y tal. Pero está cambiando el mundo de consumo. Muchas veces sabe más la persona que viene que el vendedor. No, a mí me pasa, cuando voy a Media Max con revistas alemanas, donde he leído este producto, este teléfono, esta cámara, y le digo, oye, esto tal, y el tío no me sabe contestar y estamos hablando de una tienda grande, como hay una tienda en la esquina ya me muero. Con lo cual me siento como un sonidor, al final no compro, me voy a comprar a otros sitios. Porque no me atienden o no tienen los aparatos que yo quiero. Porque sabemos las cosas antes, cuando han llegado por Internet, ya las has visto en un programa por satélite extranjero, me da igual, o en una revista, y claro, vas a la tienda y encima no tienen los productos, que también es un fastidio. Y sin embargo te das fuera y los tienen. Yo cuando viajó fuera encuentro cosas que aquí muchas veces tenemos que esperar. Y eso es que estamos en Europa. Yo creo que está cambiando el mundo y nosotros estamos viéndonos. O sea, que es que estamos en un sitio perfecto porque ves que está todo cambiando tanto y estás tú en el eje de ese cambio. Y quien no esté en ese eje del cambio, pues tendrá un problema. Pero yo creo que lo estamos ganando. Yo también noto que en GOME o en el Inspiration a lo que apretas, que estos, yo recuerdo GOME hace 10 años, lo hacía en Mallorca y había cuatro stands y muy poca gente. Y ahora ya ves es una feria seria, con futuro, con movimiento, con... Oye, yo creo que, vamos, estamos en el sitio adecuado y espero que todo el mundo lo vea igual. ¿Desde cuándo vais a LOME con el stand propio? ¿Desde este año? No, este no fuimos. ¿No habéis estado en el stand? Es que hemos llevado un poco... Pues habéis perdido una muy buena feria este año. Ha estado muy grande, ocho mil y algo personas. Hemos estado presentes en todas las... Bueno, en ponencias o en, como dices, visitantes. O sea, nosotros no hemos participado activamente. Como marca. Pero hemos estado allí como visitantes. Ya. ¿Vale a un poco tarde? Pues ahí tenéis que estar. Es una plataforma buena, porque hay muchas empresas. Queremos haberlo hecho. Lo que creo es que todas las acciones de comunicación hemos empezado hace poco tiempo y hemos llegado un poco tarde. Pero luego, eso lo he comentado a la discusión. Es uno de los objetivos para el año que viene. Sin duda, estar presentes en el ROME de forma bastante más activa. En el ROME sí que hemos participado en otras sesiones. Ayer es un charla en las ponencias hace cuatro años y demás. Pero ahora es cuando queremos coger un poco más protagonismo porque realmente tenemos cosas que contar. Y sí que es una feria como tu comentabas, Javier, que está cogiendo una fuerza. Este año ha sido, desde luego, el mayor exponente. La ministra, joder, ¿qué cambio te ha dado esto? De hace unos años para acá. Y también un poco continuando con tu respuesta, es que está cambiando todo y los directores de marketing, hay algunos que se han dado cuenta y están consiguiendo sacar provecho de esto cuando tienen presupuestos a lo mejor ya de 30% sobre su inversión en marketing o de publicidad global. Hay otros que están un poco más retraídos, pero desde luego, todos ya saben un poco cuál es la potencialidad. Pero básicamente porque también el comercio electrónico está creciendo mucho porque la prescripción ahora viene a parte de una prescripción social. Entonces tú te compras un producto, una videocámara, un coche, lo que sea, por lo que dicen tu gente del entorno, por lo que comentan en los foros y tu prescriptor ya no es pendiente del vendedor, ya son la gente que está alrededor tuya y está en las redes sociales y está en el mundo online. Entonces es el canal perfecto como para poder dirigirse al consumidor. Y eso es lo que están intentando articular. Lo que ocurre es que la necesidad muchas veces no está tan estructurada, o sea, la necesidad está estructurada pero luego el paso posterior tiene que ser igual retraso. En algunos puntos. La verdad es que la pregunta es si el consumidor entre ellos hablan de una cámara, de un aparato, ya para que van a ver un anuncio al lado, ahí al lado, aunque sea en Facebook como dices tú o en Internet, donde sea, si dejan influir, como dices tú, si dejan influir más como lo hacemos la gente o al menos con revistas, así que no tiene a ver, la revista es un artículo, es un periodista, un compañero que ha escrito un buen artículo sobre el producto, un buen programa televisivo que en vez de darme telebasura me habla de cosas que me interesan también tecnológicas o un amigo que sabe más que yo y me dice pues este es el modelo que tienes que comprar, con lo cual al final si te fijas ya no me fijo en la publicidad, eso no es bueno para este sector, es la pregunta que yo hago, no me deja influenciar, entonces tu anunciante que encima tiene que pagarte a ti como agencia dirá, si todos los consumidores son como Javier, al final aquí ¿qué negociacemos? Es mi caso. Cuando yo no estoy en el público totalmente, pero cuando pensamos básicamente cuál es el efecto de la publicidad sobre las compras, a lo mejor la publicidad en genérico ha tenido un efecto bajo, sobre lo que es el impacto de compras inmediatas, a lo mejor de un 0,8% o 1% en las ventas, pero estar en el top of mind, estar digamos que cuando pienses en una videocámara que es S&JVC, ese top of mind sí que genera ya un 15% y adicionalmente lo que te provoca también la promoción, digamos, digital es poder estar en el momento perfecto de cada una de las compras y a lo mejor dirigir tu promoción en base a lo que están comentando los usuarios. Es decir, esta cámara ha sido la mejor elegida entre tantos usuarios de tantas redes sociales y de esa forma te voy a enseñar tú las particularidades u opinas por esta cámara. Si realmente existe una comunicación bidireccional muy integrada y además consigues estar en el top of mind de los clientes, es cuando realmente vas a tener un impacto en las ventas, que es un poco lo que tenemos que conseguir, aconsejar y asesorar a las empresas a las que estamos, que aprovechen el potencial del medio y que lo aprovechen como tú lo has comentado, básicamente con la prescripción de muchos usuarios y estando en ese top of mind, ¿no? Porque también la marca es importante, cuando tú piensas en algún artículo, piensas de esas cuatro marcas y luego te asesores cuál es el mejor producto de cada una de las marcas, pero te vienen cuatro marcas iniciales. Eso es lo que se tiene que construir poco a poco y se tiene que construir con cimientos, y es uno de los pilares del marketing, en lo que también tenemos que trabajar y aquí sí que es un medio para hacerlo. Es una línea muy estrecha, yo creo, la que separa el mundo de la publicidad y el mundo de la venta, ¿no? En Internet esa línea casi no existe y hay que explicar se la movieron a los anunciantes para que valoren digamos ese impacto, esa intención de compra, ese branding, esa imagen de marca para que luego se se convierta en venta, ¿no? Hay muchos anunciantes que solo están utilizando el medio para la pre-venta y la venta final, ¿no? Lo que también creo que hay que educarles un poco, ¿no? Yo y nosotros, bueno, la gente activa que estamos en los medios online, yo el otro día estuve en el Ginos, ahí al lado de la oficina en Nargüelles y cuando me senté en el asiento estaba absolutamente rajado, entonces hice la foto del asiento rajado y la subí al Facebook, pero de ellos, bueno, al mío por supuesto subí automáticamente con el móvil al mío, pero de ahí luego le hice el enlace al oficial de Ginos y dije que eso está pasando, ¿no? esto Ginos ya no es lo que era, algo así, una frase puse así y un asiento roto. A los 5 días volví porque voy de vez en cuando a comer, a cenar con la gente del sector y entonces de pronto lo vi arreglado, le hice una foto arreglada y le pregunté a la chica a la cámara y le dije ¿y esto? Dice, no, es que alguien le ha subido la foto a Facebook y no me ha estado rápido a mí, me iba aquí al encargado. Entonces me di cuenta que podemos educar los usuarios, podemos hoy en día educar también a estos anunciantes que no se preocupan de detalles tan feos como un sillón roto, y entonces ya subí la segunda foto dándole la gracia, os dije que me parecía bien ese detalle y daba las gracias por haberlo arreglado tan rápido. Pero me di cuenta ahí, te das cuenta de la fuerza que tenemos con un aparato de estos, un Facebook norteamericano y esa eficacia y gente que tenga la mentalidad para luego también reaccionar. Nosotros en la parte de social media lo comentamos mucho, una de las experiencias que hemos tenido con Xbox es precisamente esa, que cuando tú contestas haces caso a la gente y digamos cuando te proponen algo de mejoras lo haces, al final son los propios usuarios los que se convierten un poco en embajadores de tu marca y te salen en la defensa de la marca, o sea, los propios usuarios son los que ya te defienden o defienden el producto, porque les has hecho caso, porque se han sentido un poco escuchados y protagonistas. A mí el caso de Ginos ya, Grupo Sigla, ya conmigo han ganado puntos, Iberia no lo he conseguido, cuando les saco la foto de la bandeja vacía porque no son capaces ni de darte comer mientras que todas las demás compañías con las que vuelo a dos horas te dan comida porque te tratan como una persona normal y en Iberia parece que somos, no sé lo que somos, entonces he intentado con el hashtag de Iberia y ellos lo saben, lo ven, pero no saben, ni te contestan ni cambian nada, es nuestra política, no tienen ahí, no hay arreglo, está claro que eso ya es otro mundo, no sé, por eso hay compañías que reaccionan de una forma y otras de otra, esta gente enseguida ha arreglado su problema y otros todavía no quieren ahí cambiar, pero bueno, ahí estamos, para darles un poco de caña a los consumidores y decirles, oye, cambiar que no me gusta ir en un avión dos horas sin que me des un detalle, es que me parece feo y que me digas dos euros por un agua pues tampoco me gusta, que yo también, se lo he vencido un día y pasaron tanta vergüenza que me la regalaron, porque estamos igual de acuerdo que tú fíjate, los camareros están también en contra, camareros no, azafatas están en contra de la política de su propia compañía y lo pasan mal porque el usuario hoy en día que vuela, pues sabe cómo le tratan de bien en la línea belga, en la línea alemana, en las demás líneas serias y también al mismo precio, te tratan bien como persona y verías y crees que somos Ryanair, que es Ryanair o quiere ser una low cost, que no debería ser porque Iberia es una marca de este país, no sé, no es un Ryanair o no es un low cost, pero bueno, por eso hay que educarles un poco, ¿no? Mucho que hacer todavía. Queda mucho, ¿no? Yo voy a hacer la foto, ¿eh? Aún así todo. ¿Tienes también alguna por ahí? ¿Tienes algún momento? Sí, sí. ¿En mente? Hazlo y ahora, haz la prueba, haz la prueba, súbelo a su propio Facebook que es donde más les duele o donde más lo va a ver su que tela y ya verás en salida si funciona. Lo que yo ahí no sé, las agencias digitales que podéis, que también supongo asesoráis a este nivel a vuestros clientes, ¿qué les decís cuando alguien sube un asiento roto o algo así, ¿no? ¿Qué les decís? Que lo arregle enseguida, ¿no? Claro, lógicamente. Lo primero que tenemos que hacer es monitorizar todo lo que esté pasando, no solamente en su perfil, sino en todas las redes sociales que tengan que ver con ello. O sea, tenéis que tener herramientas que te analicen el ruido y que te analicen todos los comentarios y luego tener una estrategia, lógicamente, relacionada con las redes sociales y por eso que suelo comentarles, primero que sean muy abiertos en lo que le diga la gente, porque todo lo que le diga la gente son áreas de mejora, son áreas que van a poder mejorar y si además consiguen ser muy ágiles como pasaba en el caso de Linos a la hora de reaccionar, vas a tener desde un consumidor un poco mosqueado con tu manga a un consumidor bastante más cercano. O sea, que es que lo que puede ser una amenaza puede ser una buena oportunidad y eso es lo que les aconsejamos. Deja abierto, vamos a monitorizar todo lo que ocurra, escuchemos todo lo que pase y a partir de ahí tomamos decisiones y te ayudamos a hacer una cosa. Tú ya tomas las decisiones que tú veas que tienen relación con tu negocio, pero lo que tenemos es un altavoz espectacular que es el medio en el que estamos trabajando y en el que además tiene habilidad extraordinaria que antes realmente no ocurría. Si antes íbamos a un restaurante y en otro lado también se le decías a tus amigos oye, aquí he estado, si te acordabas aquí he estado y no está bien. Pero es que ahora mismo realmente tiene una repercusión brutal y hay un millón de casos como en redes sociales eso ha sido un atentico bombazo, ¿no? Y muchas veces también cuando se han hecho campañas de marketing sin un trasfondo realmente efectivo y sin un trasfondo que correspondía a la meta de la promoción. Entonces ahí yo creo que también se está trabajando mucho en transparencia de la comunicación. Es importante. Y eso es algo que el mundo se pido. ¿Y hasta dónde llegáis asesorando a vuestros clientes con su red? Como Community Manager, por ejemplo, ¿les ayudáis al principio un poquito a gestionar todo eso o ya tienen independencia al momento que acaban ahí? Nosotros establecemos lo que sería una estrategia digamos integral. Así puede ser la planificación de medios cuando hay una campaña o la parte de creatividad en el desarrollo de creatividad y por supuesto en la parte de social media que va muy integrada. Cuando todo eso digamos tiene su relación generamos lo que sería el plan de comunicación o de marketing online. Para la parte concretamente de social media vemos cuáles son los objetivos de la marca de comunicación y luego establecemos lo que serían las estrategias que se basan primero por una detección de cuál sería o por un mapa de ruido un mapa de posicionamiento y luego posteriormente cuáles serían las siguientes estrategias a la redacción de comunicación de base marketing también de community manager en las que se puedan hacer esos objetivos que pueden pasar por crear perfiles por tener mucha comunicación con los usuarios establecer promociones establecer dinámicas que puedan ayudarle a generar mayor comunidad y básicamente primero es generar esa comunidad y luego gestionar esa comunidad. Que gestionar la comunidad muchas veces es más complejo que crearla. porque gestionar la comunidad lo que tienes que hacer es darle un valor añadido los usuarios puedan ir aquí pero una vez que llegan dicen vale, ¿y ahora qué? Y el día de hoy lo que podemos gestionar es lo que gestionamos con nuestro equipo de community manager que además está siempre muy en relación directa con el equipo de comunicación de la marca. La parte más complicada es que nosotros tenemos redes sociales en las grandes corporaciones y no es tanto crear un canal de comunicación un parque de Facebook de Twitter y tal que bueno, eso es una gestión relativamente sencilla hay que ponerle cariño y estar pendiente sino integrar toda esa estrategia dentro de la gran corporación. Ahí es donde se complica la cosa lo que comentaba Javier pues cómo puedo hacer yo para que esos comentarios afecten en que haya un equipo de mantenimiento que obviamente vaya tal. En ese momento cuando haces promociones es cuando las corporaciones lógicamente no están preparadas todavía. Y algunas son más flexibles tienen cintura y otras les cuesta un poco más. O sea, generar un canal de comunicación hacer análisis de qué están hablando de mí y qué quiero yo comunicar bueno, pues eso solo es algo demasiado sencillo pero hay que ir más allá hay que ir más allá integrar toda la estructura dentro de esta corriente. ¿Sabes que está cambiando gobiernos en el norte de África? Las redes sociales estamos hablando de algo muy fuerte entonces ¿cómo no va a ser tu corporación capaz de adaptarse a esta nueva realidad? Ahí estamos. Cambias desde una silla hasta un gobierno es que es alucinante. Así que gracias a... Si fue una niña que la había llamado ¿qué? Lo leí si no me hubiera vuestros medios lo leí hasta un problema para que haya conseguido un seco a través de la calle social donde hayamos un niño de feirlo ¿estáis con herramientas propias tecnología propias a la hora de monitorizar todo el ruido en redes sociales y en internet? Esa es la foto la foto del desastre del desastre del desastre de chicos que nos ha gustado mucho hoy estamos con ellos y muy atentos a ver si hay alguna herramienta nueva que mejore los resultados que están dando sobre todo lo que más cuesta es la parte sentimental de los comentarios realmente saber si los comentarios son positivos o negativos no siempre es muy sencillo porque hay una parte semántica detrás que si no es con el ojo humano es muy difícil que una herramienta tecnológica lo vea no lo clasifique pero bueno están avanzando y ahí nosotros hemos visto 12-14 en los últimos 4-5 meses ya implantados aquí en España o sea que están creciendo muchos pensamos que no merece la pena tener una herramienta propia por eso porque bueno tampoco son los costes tan altos y no creo que merezca la pena no es mejor esa empresa que están especializadas en ello pues que traten de mejorarlas si tenéis alguna otra pregunta o no que tal que tal